¿Qué queremos ser en el nuevo escenario global? El exministro y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera han participado esta mañana en el encuentro Diálogos para el Desarrollo donde han analizado y reflexionado la situación de incertidumbre financiera internacional que atravesamos. En medio de esta incertidumbre internacional en la que vivimos estos días por el temblor de la banca norteamericana que ha llegado también al continente europeo se celebran en Alicante estos Diálogos para el Desarrollo con Albert Rivera y Alberto Ruiz Gallardón que nos hablarán a los empresarios de Alicante sobre las claves para poder moverse en esta incertidumbre que dura ya demasiado tiempo por unas u otras causas. Básicamente lo que haremos es un análisis probablemente pues una situación socioeconómica, política vamos a decir con el titular de incertidumbre yo creo que nadie puede negar hoy que hay incertidumbre que hay desafíos, que hay oportunidades estamos en un tiempo de cambio absolutamente permanente en un mundo de cambio, en un mundo global y hay dos opciones o quedarse quieto y que te pase la ola por encima o intentar comprender las claves de lo que está sucediendo ser muy flexible. Mantener la calma y actuar con capacidad reflexiva son algunas de las claves que se han citado en este encuentro donde han acudido empresarios y representantes de asociaciones y colectivos empresariales de la provincia de Alicante. Es muy importante porque la verdad es que todos estamos muy atareados en nuestro día a día y es bueno venir a este tipo de actos en donde no solamente podemos comentar cuestiones con nuestros compañeros de batalla sino además ver la visión de otras personas. Que vengan dos referentes del mundo de la política como ha sido Luis Gallardón o como ha sido el que pudo haber sido incluso presidente del gobierno o estuvo casi a punto pues para la provincia de Alicante y para el tejido empresarial de la provincia es muy importante. Albert Rivera y Alberto Ruiz Gallardón han coincidido en señalar que el sistema financiero y bancario español es fuerte y robusto y no asume riesgos tan altos como los bancos norteamericanos que han quebrado por lo que han hecho un llamamiento a la serenidad confiando en que no se afectarán de esta crisis. Yo creo que debemos estar tranquilos en el sentido de que primero la banca que nosotros tenemos aquí en España es una banca comercial, no es una banca especulativa y es una banca que por lo tanto no ha asumido los riesgos.